Es esa muchacha típica, cuya familia es la típica, familia bien del país. Anda esa muchacha típica, los domingos en la hípica, y a las doce en José Luis. La educó una nurs pesánica, típicamente británica, curalla y un preceptor, que le habló de nuestros próceres, y un primo suyo de Cáceres, que le desveló el amor. La 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 la, la 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 la. Como su madre es autárquica, como su padre es monárquica, y cada catorce de abril, como él se le resbalan dos lágrimas, vueltos los ojos y el animal, a las costas de esto ir. Para la muchacha es básico, es veraneo clásico, en una aldea de bar. Típicamente cantábrica, alejada de esas fábricas, que no dejan respirar. La 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 la. La 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 la. Es un deporte congénito, la pesca del primogénito, sin saberlo samaranch. Pero entre gómico y gómico, le encanta andar con un cómico, y llevarlo al palomar. La 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 la. La 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 la. Son modas aristocráticas, en cierto modo simpáticas, ejerce hasta la vejez. Más te sientes en su talagón, como a la sombra de un álamo, y un verano en aranjuez. La 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 la. La 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 la. Es esa muchacha típica, cuya familia es la típica, familia bien del país. Anda esa muchacha típica, los domingos en la hípica, y a las doce en José Luis. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.